Vamos directamente al primer balcón de la noche, viene de un barrio de Vigo, aunque teniendo en cuenta la canción y el despliegue técnico, podría ser perfectamente un crucero. De esta vida loca, 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 con su loca malidad, que se ha vuelto loca, loca, loca. Ay, Wyoming, viendo esto, ¿no te entran ganas de volver a tocar rock'n'roll y sentir el calor de la gente, eh? Por el caso, tocar rock'n'roll sin gente, que es lo que tú sueles hacer. Bueno, sí, soy más de eso, sí. Pero sí, sí, me recuerda mucho a mi juventud, cuando íbamos a rondar a aquellas mozas bajo los balcones y cantábamos aquella melodía de ¡Asómate! ¡Asómate al balcón! ¡Carita de Azucena! ¿Qué me cuentos? El Gran Wyoming, amigos, entreteniéndos desde 1642. Y también se hace el fuego con piedras. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Eso te va a servir de mucho cuando por fin te echen de la tele. Venga, vamos ya al segundo balcón. Atención, porque este nos llega desde Bilbao, ¿vale? El siguiente concursante de Balcón Triunfo ha optado por versionar ni más ni menos, si hay que tener valor, ¿eh? A Leonard Cohen. Bueno, Wyoming, ¿qué te ha parecido este pedazo de adaptación del Aleluya? Haz un poco de nuestro juez sin piedad. Bueno, pues mira, sí. Aprovecho y me aplico aquí unas gafitas que siempre vienen bien para estos menesteres. Pues sí, la verdad es que este concursante sin duda afina como Los Ángeles. Y supongo que ha escogido Aleluya, porque como es del País Vasco, habrá ligado. Y claro, miradlo, como todos sabemos. Eso o porque ha salido el suelo en Bilbao, que también pudiera ser. ¡Buah! Fenomenal. Lo has hecho fenomenal. Sé que querías parecerte a Risto Mejide, aunque al final ha acabado siendo un poco más el tonchón, ¿eh? Me veo un poco más goloso. Bueno, y vamos ya... Un poquito de los desnudados me veo también. También un poco. Vamos ya con el tercer y último participante de la noche en Balcón Triunfo. No tiene balcón, pero tampoco voz. Vamos a ver. Es un tipo que su voz y su letra son un poco un golpe de aire fresco, ¿eh? O un golpe. Directamente, sin más. Vamos a verlo. Si no lo sabes, tú tampoco contagias. Quédate en casa, quédate en casa. El coronavirus nunca descansa. Quédate en casa, quédate en casa. Aunque a ti no te afecte, no te contagia. Y si tú no lo tienes y no lo sabes, tú tampoco contagias. Bueno, pues a ver qué dice nuestro juez Guayo Mejide. Yo me pasaría horas escuchándolo, pero prefiero que hables tú. Pues sí, la verdad es que... A ver, la rima la veo floja. La puesta en escena es francamente mejorable. Y luego creo que haber escuchado que dice cono da virus o algo así. Pero, en fin, por ser condescendientes, el mensaje quédate en casa ha quedado bastante claro y es lo más importante en estos días. Pero no sé qué hace con este muchacho. Bien, pues entonces, decidido, decidido por su música, por su letra, por su arrojo y, sobre todo, por su contenido y compromiso social, el ganador de esta segunda edición de Balcón Triunfo es el cantautor sin balcón. ¡Sí! ¡La quiero en mi equipo! ¡La quiero en mi equipo! Ese sí, en mi equipo de fuzbito, en el de canción. Vamos, ni verlo. Muchas gracias, Dani y Mateo. Hasta la próxima. ¡Adiós, adiós! Sé que estáis pasando momentos especialmente difíciles. Hoy, como antes y como siempre, quiero compartir vuestro dolor con renovada solidaridad y expresaros todo mi apoyo. Pues imagino que a algunos de vosotros esto de la cuarentena se os está haciendo duro, bastante cuesta arriba. Yo os quiero enseñar un truco que tengo, que es un poquito de...